Pues como habéis visto en el título, hoy os traigo el recinto de los pingüinos Vamos a darle al play El play Y aquí están los pingüinos Mira, mira que bonito El pingüino Que bonito Pues, 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 pues El recinto Le he puesto aquí agüita Le he puesto aquí sus adornos Que venía en el DLC Con su... Y aquí dentro Aquí dentro El comedero de De los pingüinos También he puesto aquí, ahora que vaya Pues, tardará un rato A ver si hacen algo Mira Este objeto Tira pompas A los pingüinos Aquí otro Uno que tira chorros Como aquel de allí Como este Vamos a ver si Lo pongo un poco más Un poquito mejor A ver, a ver, a ver Quizás se vea mejor así Ahí está El pingüino He puesto aquí también Información Del pingüino Aquí y aquí Aquí lo que he hecho es Una cuesta Eh... Una rampa hacia abajo Bueno, una rampa La escalera, ¿eh? Hacia abajo Haciendo como si fuese un túnel Lo que voy a hacer Es Como podéis ver Esto ya aquí Mirando A través de aquí Que no se ve ni pijo Que no se ve ni pijo Y aquí enfrente Aquí Lo que voy a hacer Es Otro lago Igual que aquí Y aquí va Esta Lo que es Las Las focas O O ya veré Lo que pongo Algún animal aquí Acuático También Pondré Subiré por aquí Un poco El monte Y Haré la entrada Por la vía privada Esto fuera Estoy disfrutando Pero no se mete ninguno Todavía en el agua No se mete en el agua Aquí Lo que he hecho También es Eh... Para que duerman Los pingüinos Un sitio para dormir He puesto dos patos Uno aquí Y otro aquí Patito Cospuá A ver si se meten Al meterse Se puede meter Perfectamente Ahí está ¿Ha visto la gente Allá arriba La gente Allá arriba El todo Qué bueno Eh Ya se mete uno Eh... ¿Cómo era esto? Ahí está Todavía Como mola El pingüino Toma ya Por fin se mete Ya uno De momento Se ha atrevido Uno Bueno Poco a poco Cofete Cofete Hopo Eh... ¿Qué? Ya Anda Y así es como A ver No, no No Mira, ya se vienen de las tres Ah, mira, 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 mira Toma ya O sea, que viene el tío Como aquí dentro no se puede meter Echa el agua en la orilla del lago Y es como si me hubieran rellenado aquí las cajas estas de comida Toma ya Toma ya Que chulo El pingüino A ver, vamos a otro Esto que hace aquí Que he puesto una estatua ahí yo Ah no Que es una cría Toma ya Una cría Ha criado Digo yo así Tan negra He puesto ahí una figura Y al moverse digo Ostras Que es una cría Que es una cría Vamos a seguirla Todo allá Allá va Todo allá Qué graciosa Vamos a seguir Otra, otra Otra más Dos crías Dos crías Ojo Como mola ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues ya tenemos Dos crías Dos crías De pingüino Vamos a salir de aquí Nos vamos a otro Mira, 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 mira Mira, mira, mira Y así es como le dan de comer Qué bueno Vamos a ir Vamos a ir Que estén el agua A ver Ahí va corriendo Ahí Pues lo vamos a dejar aquí Así que suscribirse Si no estáis suscritos Dale like Paraguay Chao